¡Vamos! ¡Vamos! Todavíaachmentig. Todavía desfile. ¡Vieren qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué gordita! ¡Bamperita! ¿Qué? Muy sensible el azul profundo, apenas toca y ya se siente. Miren, miren el movimiento de la ola como lo copia. Están levantando algunas lindas olas ahora, pero bueno, para divertirme un rato está bueno. Un babosito. Un babosito. Un babosito. Un babosito. Es grande, eh. Miren, miren, miren. 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 Bueno, ya está, eh. Ya está, ya saliste Foquita del otro día Viene a manguear Se quiere subir a una piedra A descansar Como saluda Por ahí te pica, che, con camarón Está puteando Que es justo arriba de la línea Mirá que grande, eh Justo donde estás tirando Mirá, mirá, mirá como te mira Ahí tenés que ir, dale Muy caliente Quedó justo la foquita Es grande el océano Atlántico, ¿no? Mirá, mirá como te mira No podés tirar No, no se puede creer La calentura de Marcelo que no fue tirado Ahí desapareció No, se enamoró de vos la foca No, quiere ir arriba de una piedra, seguro Esperá que pase Ah, sí Hasta ayer salió uno acá ¿Una foquita de esa? Ayer se lo llevaban los de Mundo Marino Ya vamos Esperá No, va la piedra, va la piedra, seguro Va a descansar un cachito Ja, je, je, je Esto habla estranio Yo, psycho de carnal Si Está picando del de arriba Burriqueta 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 Bueno me encuentro con el negro Miranda ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto Miguel, tantos años de seguirte 15 años que gracias a vos tengo el Coru Y todos los muchachos te han seguido y somos una banda Que andamos en calle, gracias a vos Bueno, la verdad que me pone bien eso porque compartir esta pasión de pesca en calle es lindo y que la puedan disfrutar Obviamente tomando los recaudos que corresponde que siempre lo menciono Igual ya todos somos grandes, sentido común para disfrutar de esta actividad y bueno Así que bueno, ahora no te veo con el jono evidentemente No, no, no Ni yo también, ni yo tampoco Mucho viento, yo lo reto y bueno Hay que mandar un saludo ahí a la gente de Quality Bueno, yo también, le mando un abrazo grande Gracias a todos Y a disfrutar de esta actividad Gracias Y buenas pescas Gracias 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 ¿Verdad? 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 No le agarro más 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 menos para desfuntar el vicio con el viento sur todo picado y y y y y y ya está me parece está salpicando mucho media docena ya con esto alcanza y sobra y Si te miro lo que será Bueno amigos, final de la jornada, bueno vine a la burriqueta, ahí vieron las que pesqué, me la voy a hacer gilet, no son de las grandes obviamente, tampoco de las chiquitas chiquitas, pero para hacerlas a la plancha o frita, o sea pasarlo por huevo a Juttelequil son exquisitas, la verdad Bueno, vieron el chucho que no pude levantar obviamente con este equipo tan liviano, eso siempre se da, cuando uno le tira a lo chiquito aparece lo grande o viceversa, así que bueno gente espero que les hayan sido entretenidas las imágenes y los vemos en el próximo video Chau!